Hola miembros de la página, ¿cómo están? Hoy día me acompaña para este video, Winston. Winston es un Violet Velvet, ya, el rechoncho es enorme, es muy grandote Winston. Manso como él solo. Aunque está un poco nervioso porque no suelo sacarlo al aire libre, pero como hoy día hace un día bonito y está soleado, lo quise sacar. El video de hoy día es de carácter informativo en relación a cuán importante es que nosotros le proporcionemos ramas de algunos árboles frutales a nuestras chinchillas. ¡Ojo! Quiero hacer este video de manera informativa para que ustedes lo utilicen ya de la manera más constructiva posible. Si bien es cierto, subí un video con respecto a la importancia de una dieta variada en nuestras chinchillas. Pero ahora quise subir este video porque creo que es súper importante que ustedes también tengan conocimiento con respecto al enriquecimiento ambiental que nosotros como tenedores de chinchillas tengamos para ellas. Ya. A ver, yo sé que algunos suelen comprar algunos accesorios de madera que les ayude a ellas a morder, a desgastar sus dientes. Pero es súper importante también que nosotros le proporcionemos elementos naturales para que ellas desgasten sus dientes. Y esos elementos naturales son ramas de dos árboles en específico que yo utilizo acá en Chile y que me ha dado muy buenos resultados en relación al enriquecimiento ambiental que tengo yo en las jaulas de ellas, como también para favorecer el desgaste dental que ellas deben tener. Ya. Esos dos árboles son el manzano y el peral. ¿Cómo debo yo proporcionarle estos dos tipos de árboles a mis chinchillas? A través de ramas secas. Cuando en su casa, en el tiempo de poda, ya, corten ramas de manzano o de peral, guárdenlas, pónganlas a secar bajo sombra, ya, o bien pónganlas a secar al sol, pero no es muy adecuado porque en realidad suelen secarse de manera café y lo ideal es que se sequen de color verde. Al estar secas, ya, ustedes después las guardan. Y ojo con esto. Tienen que revisar si no hay presencia de hongo o florecimiento de algún indicio que diga que tiene algún modo o algo parecido la rama porque si la incluimos dentro de la jaula con esas características podemos generar un problema estomacal en nuestro animalito y en vez de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. Entonces, secamos la rama a la sombra. Una vez estas secas, las guardo en una caja de cartón o las guardo en un recipiente que no favorezca la producción de humedad, ya. Y una vez estando secas, yo se las proporciono una vez a la semana en raciones súper pequeñas. Incluso hay ramas que son un poco más gruesas que yo se las puedo proporcionar cada dos semanas. Entonces, ¿qué es lo que me aporta a mí el que yo a ella le entregue ramas de estos dos frutales secos? Una, se entretienen, entonces parte del enriquecimiento ambiental que debemos tener. Y dos, contribuyo a que su dieta sea más variada porque aunque no lo crean la corteza de estos árboles, ellas la consumen ya como una golosina y favorezco también a que la dieta que ellas tengan sea variada. Entonces, súper importante a las personas que me han consultado desde Argentina, desde Perú, desde Uruguay, saludos también a la gente que me ha consultado de Ecuador. Es súper importante que nuestra chinchilla tenga enriquecimiento ambiental, tenga una dieta variada. Si el enriquecimiento ambiental tiene que ver con este tipo de golosina, pongámoslo en marcha. Si yo tengo en mi casa este tipo de árboles, ocupemos los residuos de estos árboles al momento de podarlos. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiar el bienestar y la nutrición que nosotros tenemos para nuestras chinchillas. Entonces, aparte del masuri, de los pellets específicos que es para estas regalonas, del pasto oxbow, del heno de vallica, del heno de alfalfa, del heno de festuca, ya podemos enriquecer aún más la dieta con este tipo de árboles que yo les acabo de mencionar, proporcionándoselos de manera correcta. Eso quiere decir secos y sin florecimiento de hongos, una vez a la semana, y si es una rama de una envergadura un poco más grande, cada dos semanas. Espero que esta información les haya servido. Ya estaré subiendo información de manera permanente a mi canal de YouTube. Cualquier consulta, cualquier duda, háganla. Yo no tengo problema en responder, no tengo problema en contribuir con los conocimientos que ustedes tienen que desarrollar en relación a cómo ustedes pueden cuidar y tener de una manera más saludable y óptima a sus chinchillas. Ya les mando un saludo grande a los miembros de la página de Chinchilla Chile y a los diferentes miembros de las distintas páginas de Sudamérica, los cuales se han suscrito a mi canal. Ya, así que un abrazo grande, que estén bien y espero que la información la utilicen de la mejor manera posible. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, dígale Winston. Chao. Ja, ja, ja.